Vamos contigo en un ratito más porque tenemos una amiga de la casa, gran invitada aquí en el estudio. Nos ponemos de pie para aplaudirla. ¡Julia Vial! ¡Qué lindo que te va a saludar! Oye, más guapa que nunca, además, a la Julia preciosa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues. Feliz de tenerte aquí. Oye, gracias por la invitación, por invitarme. Los vine a saludar a mis amiguitos. ¿Cómo están? Se te ve radiante. ¿Me gusta así o no? Lo que estábamos con la María Luisa, que está como... ¡Guau! Sí, es como que estoy viviendo el día a día hoy día. ¿Ya? Sí. Cambié la manera, cambié el switch. Sí, porque ya estaba metida en una vorágine muy estresante. Entonces, ahora como que me estoy tomando las cosas con más calma, voy donde quiero ir, hago lo que quiero hacer, vivo el día como quiero vivirlo. Así que estoy más contenta. Qué grave, cuando uno se saca esa mochila, que al final, como muchas de las mochilas, autoimpuestas. Uno se la paga, así como el cargo, el que dirán, el que... Y de pronto, ¡ah, listo! ¡Chao! Sí, uno vive más liviano, uno se da cuenta que necesita mucho menos para ser feliz, a veces no necesitas nada, solo tu familia, y eso, así que estoy relajada. Ay, ¿y eso cómo ha sido? Porque cuéntanos, ¿qué cosas han cambiado? Cambió todo. ¿Cuál es la dinámica familiar, el tiempo con los niños, con tus dos hijos? El tiempo con Polito y la Julita ha sido increíble, el poder estar ahí, poder ir a dejarlos al colegio, a buscarlos al colegio, hacer las tareas, volví al colegio. ¿Volviste al colegio? Oye, la Julita es tan sexto, es más complejo. Te dije, la materia más difícil. No, y uno empieza a darse cuenta que olvidó todo lo que aprendió, entonces... Ah, no, que ahora le encienden de otra manera. Sí, como el método Singapur, una cosa que uno no entiende de nada. No, es terrible, pero bien, no, el método Singapur. Sí, sí, ¿conoce? Sí, no sé, no sé, lo he visto, lo que pasa es que Alma, como está en un colegio francés, es otro método. Pero tengo amigos que hablan del método Singapur y no lo logran entender y me quedé con el silabario hispanoamericano. No, yo, imagínate que con matemáticas nunca ha sido buena y de repente te cambian el sistema a Singapur con unos palitos, con unas decenas, con unos cubitos. La Juli me enseña. El método Casio, que era la calculadora. No, pero no se puede, no hagan eso, niños. No, no se puede, ahora no te dejan. Pero es que rico tener ese tiempo de calidad, porque antes igual te las ingenieras para estar con tu hijo, tú eres una madre muy presente. Sí, pero. Pero tener más tiempo. Y para acompañarle a las terapias, para estar con... De hecho, ahora me tengo que ir temprano porque tengo que ir a hacer un disfraz de romano. Mi hijo mañana tiene que ir disfrazado romano. ¿Estás romano? Ay, tú se lo haces. Sí, pues. ¿Lo hacemos juntos? Obvio. Bien. O sea, tú eres buena para la manualidad. No, soy pésima. Una cosa es la foto que saqué de internet y otra cosa es lo que resulte. Sí, lo que va a quedar. Pero voy a hacer lo mejor posible. Oye, aprovecha aquí que a mí me salva, te lo doy como dato de madre, digamos. Aquí hay vestuario en TVN, incluso la gente... No, déjame terminar. Vestuario TVN espectacular, incluso se arrenda gente de afuera que quiera venir a arrendar disfraz o cosas. Y a mí siempre me salva. No, pero es que gorda, no puedo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque mandaron la comunicación que la idea es que mamita e hijo hagan el, o papito, hagan el disfraz en familia. No, a mí también tiene ese requisito. No, no termina siendo algo igual. Si aquí uno no encuentra el disfraz entero, pero te ayuda a la base. Yo mañana les voy a mandar una linda foto respecto a la idea y realidad. Porque una de las expectativas, que mi hijo me mostró su foto, que quiere, y mañana van a ver lo que va a resultar. ¿A qué le pasó de niño? A mí una vez me dejé aquí disfrazado de abeja y hace no mucho tiempo de abeja. Eduardo de abeja. De abeja. Porque íbamos a hacer una obra de teatro y entonces había abeja. Y hace poco un tío, mi tía Alicia y el tío José de Curicó, me mandaron una foto vestido de abeja. Y dije, no, no quise llorar. No, si no la tengo acá. La dejé en la caja fuerte. No, pero a mí me pasó, por ejemplo, una vez, yo soy la menor de siete. Entonces la paciencia y las ganas de mi mamá para disfrazar a la séptima, no eran las mismas que con las primeras. Y buscando fotos, encontré una foto mía vestida de oveja. ¿Ya? Y como que me hizo unos cachirulos. ¿Querías? Y una cachirulo, me puso una cartulina blanca y le pegó algodón. Y ese era mi disfraz. Pero tú ahora es que tienes que hacer. Era como indigno. Y todos mis compañeritos, que eran los primeros, los segundos, disfrazados increíbles. Y yo la séptima, así como con unas motas de algodón y unos cachirulos. Acá la quinta. Justo empatamos con lo que hablábamos al comienzo. Yo al comienzo decía, me carga la gente que le sale todo bien, que hace perfecto. Que le pidieron un desfraz de oveja y manda una cosa así, pero ni de Hollywood. O la gente que hacía las maquetas bien. No, yo soy horrible. No, yo soy. Yo también. Yo tengo la mejor de las intenciones y me meto a Instagram y saco una foto vaca. De hecho, les voy a mostrar la foto del romano. ¿Y por qué tienes que ir de romano mañana? Porque es la alianza, pues, la semana del colegio, no sé. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer. Otra cosa es lo que resulta, definitivamente, es como una vez que hice prestigio. ¿Cómo prestigio? Prestigio. El dulce. Chocolate. ¿Sabes ese chocolate? Sí. Que hiciste. La idea me quedó fantástica. En la vida real, no estaban malos de gusto, pero era muy feo. A la cámara dos muestra los culitas. Eso es lo que quiero hacer. Espérame. Ah, eso es lo que quieres, eso es lo que aspira. Y el resultado... Está complicado. Pero vamos a ver mañana. Tengo todas las telas, fui a comprar las telas, tengo todo. A ver, pero, no, pero, pero, un vestido blanco. Sí, pues, sí, es la cuestión de cuero. No, si no está tan difícil. No, confía. Hija, confía. Podemos hacerlo. Madre, tendrías que tener buena manualidad para hacer esto, te digo al estilo. No, mira, no voy a coser, voy a ir con la silicona, la pistola. Porque ustedes dos se pueden vestir de romano y si no queda bien, se van a ver remina. ¡Ah! ¡Ay, que andaste a un galán! ¿Cómo estuve? Desde que llegó el buenos días, a todos brillan. Coro celestial, lejos. Estás como con un globo distinto. ¿Qué te está pasando en tu vida? Me junto mucho con Felipe Vidal. ¡Ah! El ser de luz. Te noté más tostado. Sí, sí, sí. Se empieza no. Te noté más color zanahoria. Solo caroteño, solo caroteño. Si está en su mejor momento. No, sí. Con su polerita con los mucuellos B, sexy, su cadena. A ver, esta no la tenía y en la red. El único problema, Julita, que... ¿Qué es esto? Haciendo hoyos con un taladro. Yo estaba arriba del techo antes de venirme para acá. ¿En serio? Preparándome para la lluvia, pero si todo el mundo... ¡Ah! Pero hablamos de eso. Oye, Julita, el único problema está en su mejor momento, pero que desde que empezamos a trabajar con él, nunca habíamos tenido que pedir tanto perdón junto a Pablete. Él, yo, todos. ¿Por qué? Pero lo único que no pide... No, pero si esa es la clásica de Eduardo. ¡Ah! No, no, no. Que se descalza. No, no. Que se descalza, pollo. No, háblele. Yo soy de los que se queda y defiende a su equipo y todo. Pero no hay que tenerle miedo a todo. Si yo digo, por ejemplo, el nombre de algún ejecutivo de este canal... ¡Ya cállate! Arriba empieza... ¡Ay, co, 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 co! ¡Ay, Pablete empieza! ¡No, no, no! Simón no lo haría, Simón no lo haría. Yo no soy partidario de eso. Yo digo, bueno, démosle nomás, démosle nomás. ¿Y después te dicen que tú estás aquí? Y si hiciste, yo hago esto. ¡Listo, listo! Oye, una época estuviste sacándotelo harto, ¿sí? Agárrate. ¿En la red? ¿En la red? ¿En la red? ¡Para afuera, para afuera! Pero, Julita, sigamos hablando un poquito de Eduardo. No, por si le invita a la bolia. A mí me interesa porque nosotros nos estamos conociendo recién hace poco menos de dos meses. Me he reído mucho, lo reconozco, lo he pasado bien, también es cierto. Pero nunca me habían retado en todos los años que llevo como me han retado por culpa de él. Es la risa. Oye, pensé que este iba de reemplazo a Lolo a Chile y me retaban a mí por culpa de este. Que iba por un día porque él nunca tenía tiempo para reemplazar. Pero yo lo reemplazaba a él cada vez que le daba COVID, pre-COVID, posible COVID, cumpleaños COVID. ¡Ah, es hipocondriaco! Que la vida me daba otra oportunidad y yo estaba inspirada en la casita. Claro. Usted no sabe lo desgastante, que hacer esto, entonces uno se va. Me viene un baído. Un baído. Entonces, a la que calzaban era mí. Entonces, cada vez que el niño tenía posibilidad de COVID, ni siquiera era COVID. El hijo único. El hijo único. El favorito. ¿Sabes lo que le pasa? Castigan a la no favorita, porque entonces me llevan a mí. La Mari todavía no aprende a andar en el borde. Entonces se pasa y la llaman por teléfono y dice, Mari, eso no se dice. ¡Qué aqueroso! ¡Qué aqueroso! Mari, hay que cuidar la actividad de los artistas. Mari, que no sé qué. Pero tienes que tener el límite. En el químite. ¿Pero cuál ha sido la peor reta que te ha llegado por culpa de Eduardo? No la puedo contar. Pero fue hace poco. Sí. Pero no, pero te... La semana pasada. De hecho, me están llegando mensajes. Pero a ver, Mari. ¿Pero por qué por culpa mía? Si fue algo que tú dijiste. No, porque tú me lo preguntaste y yo no sé mentir. Eduardo es súper bueno. ¿Sabés para qué? No le hagáis caso, Marito. Yo te voy a decir algo. Perdona. ¿Pero qué es esto? Eduardo es súper bueno para decir, oye, le podríamos preguntar esto. Dale tú, dale tú. Sí. Me ha pasado. Y uno va y le pregunta. Exacto. Como que te emplaza. Claro. Como ahí. Es gallina. No se atreve. Y uno va, pregunta y después el reto que le llega, a una. No, estás muy equivocada. Yo, aquí, al que han retado por hacer preguntas fuera de tiesto, es a mí. Cuando le pregunté al presidente, así la ensalada que me comía allá arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me la comí tranquilo, calladito. No, no, no. Pero en el debate. ¿En el debate? ¿En el debate? No, espérate. Ándale. En el debate, pero en el debate fuiste tú con la, con la... Sí, pero tú, ya, pues, a ver, a ver. Es que ella se puso, bueno. Ya, hagan lo mismo. Ya cuenten. No, porque es que involucramos a terceros que no están aquí. Sí, que no están acá. Ah. Que decían, no, que no sé qué. Yo les decía, no, no, que decían en la pauta que le iban a preguntar. Pregunta. Pregunta. Quedó la cara. Quedó la cara. Obvio, obvio. Pero es muy bueno cuando quedan ahí. No hay preguntas tontas. Ya, pero volvamos a lo nuestro, que es nuestra invitada el día de hoy. La Julia Vidal, que está en un momento distinto. Julia, hasta gente se pregunta ya, y de hecho vienen especulaciones que te vienen en un canal o en otro. ¿Hay algo hasta ahora? No, yo estoy viviendo el día a día y no... ¿Me hay una oferta concreta? Estoy súper tranquila, estoy con hartos pitutos, pasándolo bien. ¿Oferta concreta, nada? No, 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 no. No, no, no. Usted me están tratando por preguntarte. Pero, nada, ya, es mentira. Pero estás abierta a oferta. ¿Qué tienes ganas de hacer? Porque me gusta eso que tú dices, yo ahora elijo donde quiero estar, donde quiero ir. Mari, ¿sabés lo que me pasa? Es que estoy viviendo el día a día. Tengo claro lo que no quiero. ¿Qué no quieres? Partamos por lo que no quieres. No, en mi vida, no en la tele. Ah, bueno, en la vida, entonces. En la vida. Entonces, estoy como en un proceso de decantar muchas cosas. Yo no he parado nunca. Trabajo despelorando almendras a los 14, desde los primeros años de universidad que trabajo en el periodismo, siempre he trabajado, no he parado, jamás he trabajado en revistas, en diario, en agencias. Millones de cosas. Entonces, como que ahora, por primera vez en mi vida, estoy como decantando y estoy con otras amigas que también están por ahí dando vueltas, viendo la opción de hacer algo propio, de ver qué quiero hacer hoy a mis 45 años que me permita no perder todo lo que he ganado estos meses con los niños. Ver, estoy como ecualizando mi vida. ¿De qué no harías? Partamos por lo que no harías. Es que yo, no sé, no te podría decir hoy día en televisión que no haría porque al final uno propone y Dios dispone, ¿ves tú? Entonces, no, pero por lo pronto como que tomándome las cosas súper en calma, tranquilita, pausada. Yo creo que a veces ante esa pregunta de qué no haría es difícil porque también depende con quién, en qué condición, cuánto implica. No, ¿y con qué equipo? Porque hay cosas que de pronto, de buena primera, te pueden parecer como no tan interesante, pero te dice, pero puedes trabajar con tal o tal. Y tú dices, ah, mira, había una posibilidad de trabajar con esas personas y me gustaría trabajar con ellas, entonces a lo mejor. Y para mí es fundamental el equipo. Yo necesito tener un equipo en que yo confíe plenamente, en que me digan, o sea, que me pueda tirar a la piscina y saber que vamos a ir todos, no que van a haber algunos que van a ir corriendo. No, no, no. ¿Qué le dio? No, guarda. Es que aquí dijeron, soldado, que se arranca si no me va a tragar. No, no, claro, mi compadre, si no justo. Él, para las batallas, importante siempre está. Sí. Hay que estar ahí. Ya, pero entremos ahí mismo, porque la red para ti fue un canal muy importante, donde incluso tuviste varias ofertas de otros canales, en su minuto, y tú siempre decidiste quedarte en la red. ¿Cuántos años fueron en la red? Diecisiete. Diecisiete, o sea. Es mi hijo adolescente. Eso mismo. Por supuesto, y muy importante laboralmente, me imagino que a lo que más has querido y lo más relevante. ¿Cómo fue irte a la red? Yo creo que los últimos meses después de que volvimos y nos volvimos a ir a huelga fue como decantar un poco el proceso. Fue como hacer el duelo durante los últimos meses en que no estábamos en pantalla y yo me quedé en el canal porque parte de mi equipo me lo pidió, que no me fuera antes. Y, pucha, mi equipo es mi familia. Entonces, hasta que el último no se fue, yo no me fui. Y en ese minuto fue en que yo dije, lleguemos a un acuerdo para no tener que llegar a ninguna otra instancia judicial ni nada. Libérenme, porque yo tenía contrato hasta el 31 de diciembre. Y me voy. Y nos vamos tan amigos como siempre. Y nada, y con el canal súper agradecida. Fui súper feliz. Lo pasé súper bien. Tuve N ofertas. Tú trabajaste en la red con María. Sabés cómo lo pasábamos. Nos reíamos, hacíamos lo que queríamos, lo pasábamos bien. Y fui súper feliz, aprendí muchísimo. Me dieron muchas oportunidades, más de la que debería. Y nada, agradecida. Y ahora tomándome las cosas con calma, viendo. Pero súper tranquila. Sabés que estoy en un periodo en que hay que bajar un poco las revoluciones. Estoy zen, me contagiaste hoy. Pero te emociona, te emociona un poco hablar del tema. ¿Cómo fue ese último día? Porque tú que ya dijiste, ya aquí me despido. No, lo que pasa es que el último día fue en diciembre, el último día al aire. Que yo con Eduardo nos miramos. No con este Eduardo, con el Eduardo bueno. Con el Iglesias. Es el Eduardo bueno. No con el malo, con el Eduardo bueno. Oye, me vieron a puro dar. No, ¿cuándo? Todavía no he contado lo que hacíamos en el 13. ¡Epa! No, que está la Bernardita, viene para acá. No está. Esa sí que es en Huchito Paz, la Bénicruz. Esa es en Huchito Paz, sí. Y esa sabe todo lo que hicimos. Todo. Todo, y más. Y si traemos Fuznaro, ya queda las cosas. Y todavía esto no... Y todavía hay tiempo para eso, pero quiero que cerremos primero el tema de la red. ¿Cómo fue ese último adiós a la red? Es que ese último programa, yo con el Eduardo nos miramos y fue como... Esto es. Y fue súper como despedir el programa sabiendo que no íbamos a volver al aire. Porque ya no había posibilidad. No, no había certeza. Ya había habido una primera vez donde no pasó eso. Porque se acabó el día viernes, partió una huelga y después ya simplemente no volviste. Y ustedes pudieron volver con el programa al aire. Y el último día fue como ya con el gordo nos miramos y dijimos ya hasta acá nomás llegamos. Fue bonito mientras duró y fue casi como un divorcio. Así como ¡no! Y fue como súper emocionante. Nos despedimos del equipo, de toda la gente. Y más allá de nosotros que estábamos en pantalla, era la gente que estaba detrás. La gente que estaba detrás, que es tremendamente valiosa. Es un equipo increíble. Desde Jorgito Álvarez, que ahí está mi viejo querido. No, gran equipo, alta gente, muy buena. Todos, 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 todos. Entonces fue como súper emocionante. Fue súper lindo. Y nada, sabíamos que era casi imposible poder volver a lo que teníamos. Algunas de esas personas buenas y talentosas, afortunadamente, están acá en la red. Sí, muchas. O sea, acá en TVN. Están en Buenas Noches a todos, algunos de ellos, trabajando conmigo en la noche. Y a propósito, ya que acabo de mencionar Buenas Noches a todos, mira. Recordé cuando Julia estuvo con nosotros algunas semanas atrás, una entrevista muy bonita. Les recomiendo que la vean a través de nuestras plataformas, TVN Play o nuestro canal de YouTube. Y hay un momento dentro de esa conversación que ha generado mucho comentario. Es donde hablas tú acerca de la enfermedad que enfrenta tu madre, del Alzheimer. Y cómo es acompañar una situación así de complicada. Cómo se puede enfrentar desde el corazón cuando uno ve que un ser querido está en esa condición. Veamos parte de esa conversación y seguimos conversando con Julia acá. Buenos días a todos. Y tu madre es un agente esencial en este proceso. Pero una vez que se va tu papá, tu madre también resiente su partida. Lo que pasa es que mi mamá vivió toda su vida por mi papá y por nosotros. Entrega total. Y por su club de personas de la tercera edad. Su club de personas grandes que tenían Pirke. Y por cuanto pudiese ayudar. Y claro, mi mamá vivía en torno a mi papá en su enfermedad de los remedios. Que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que no sé qué. Y cuando mi papá parte, viene una serie de episodios que nosotros tampoco, nadie se dio cuenta ni ella. Tuvo dos derrames cerebrales que no supimos. Y que se empezaron a detectar porque mi mamá nunca dijo poto. O sea, no dijo ningún garabato, nada. De hecho, nos cobraba, ahí está mi vieja hermosa, nos cobraba multa por los garabatos. Ah, no te puedo creer. La señora se hizo millonaria. De verdad que se hizo millonaria. Porque entre mi papá, que cada diez palabras, dos eran garabatos, y los hijos también. Entonces, y ahí empezamos a ver que algo había raro. Claro, ella ya no tenía esa necesidad de que tenía que estar bien por el otro. Y ahí se empezó, claro, a venir abajo. Y de a poco empezamos a cachar, a ver que había cosas que no cuadraban. Estaba el tema de los derrames. Y después ya el diagnóstico, que era un principio del Alzheimer. Ese diagnóstico es bastante demoledor. Para la gente que está alrededor, porque uno no sabe tampoco qué es lo que se viene. Sí, pero sabés que yo, no sé, yo le seguía al juego en todo, desde el minuto uno. Me llamaba diez veces. ¿Aló, Julita? Sí, mamá. Ay, que estoy tonta, no sé por qué te llamé. No importa. ¿Cuándo te acuerdas me vuelve a llamar? Te juro que pasaba un minuto. ¿Aló, Julita? Porque más encima mi mamá y mi papá eran de los que llaman a la casa. Tienen celular, pero no tienen de adorno. Entonces, sí. No, que de nuevo se me olvidó. No importa. Entonces, o me llamaba y me decía, o la iba a ver y de repente como que se perdía, pensaba que estaba en Pirke, no en Santiago. Y me decía, no, es que tengo que buscar la empanada. No, si yo la fui a buscar. ¿Y a dónde están? En la casa de Pato. Y le echaba la culpa a mi hermano siempre. O de repente ya, cuando estaba más avanzado, me decía, no, es que me carga esa Julita, porque viene y me roba los lápices. Y esa Julita era yo, po. Y yo así como, uy, me está pelando conmigo misma, nadie me había llegado tanto. Entonces, yo no la angustio decirle, no, mamá, estás equivocada. No, para qué, claro. No, para qué, yo le sigo al juego. Pero para ti debe haber sido angustiante igual. Sabés que, más que angustiante, es como tratar exageradamente de que ella esté bien. Eso es lo más importante. Ella es una mujer fantástica, fabulosa, hiperactiva, que se sacrificó por su marido, por sus hijos, por su mamá, por la gente de Pirke, por todo. Entonces, hay que dejarla que esté bien, acompañarla y ayudarla y bien. Pero son parte de los procesos. Y ella está bien, está súper bien, está viviendo con mi hermano Pato y mi cuñada Rosita, que son encantadores. Nosotros, llegó un momento que ella ya no podía seguir viviendo sola en el departamento, entonces, había que tomar decisiones. Y, como la gente madura que somos en mi familia, heredado por mi padre, yo me quería llevar a mi mamá y mi hermano se quería llevar a mi mamá, que es el que viene antes que yo. Bueno, decidimos con Cachipún y me ganó la vieja, po. Así la definimos. Cachipún, que si ya la vieja me la ganó. Oye, ¿y has pensado qué le dirías a tu madre si tuvieras una ventana donde ambos pudieran volver a estar? Ay, yo sabía que en el último tiempo lo he pensado. Me hubiera gustado saber más de ella cuando chica. Tener más frescos los recuerdos de ella. Tuve una infancia que fue bien compleja. Era la mayor de tres hermanos. Mi abuelo viajaba mucho, de tres hermanas. Y ella se hizo cargo de, de alguna manera, de sus dos hermanas chicas. Tuve una relación compleja también con su padre cuando se separó. Y una serie de situaciones que quedaron como en un limbo porque ella no quería contarla. Porque eran sus penas, sus dolores. Quizás a mí me hubiera gustado haber sabido más. De cómo lo pasó, cómo lo vivió. Eso. Julita, ahí tú abres tu corazón con Eduardo. Hablas del Alzheimer de tu mamá, que es una realidad que le toca a muchas familias chilenas. ¿Cómo está ahí ahora? ¿En qué etapa del Alzheimer está? Hay días que están más lúcidas, hay días que no. Hay días, por ejemplo, ahora en febrero. Mi hermano con el que vive se fue de vacaciones. Yo me la llevé dos semanas a mi casa. Y para mi niño fue difícil porque ellos todavía tienen en su cabeza la manené. O sea, le dicen manené porque era la mamá de la nene que mi hermana mayor. O sea, una cosa rarísima, pero no sé por qué le dicen manené. Claro, que la manené es la que juega, la que está activa. Entonces, de repente, como que se le diga que los lápices de colores son de ella o les costó. Pero poco a poco pudieron ir entendiendo y de repente estábamos sentados. Por ejemplo, cuando yo cocinaba, la comida estaba así. Cuando cocinaba Polo, la comida estaba así. Estaba buenísima. Entonces, de repente, un día estábamos sentados en la mesa. Que Polito está el día de hoy, se mata la risa. Y mi mamá me mira y yo estaba como en un moño, bien desastrado. Un moño, así como una polera, un polerón ancho. Y mira a Polo y le dice, ¿y este caballero quién es? Y era yo, po. Le dice a tu marido. ¿Y este caballero quién es? Amigo de quién es? Y yo así, mamá, soy yo tu hija. Así como soltándome el pelo. Pero muerto la risa. Y como tratando de... Hay días que yo la voy a ver y se conecta perfecto. Y le digo, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Pero son chispazos. Y el resto es preguntarle y... A veces vuelve a la infancia. A veces quiere ir a ver a su mamá. A veces pregunta quién es el caballero que está allá y no hay nadie. Y se supone que es como mi papá. Pero, mira, tratar que ella lo pase bien, que disfrute, que goce, que no se estrese. Pero dicen que los momentos más duros cuando una persona tiene Alzheimer es como esa transición. Cuando se dan cuenta que se olvidan de las cosas, pero siguen conscientes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es que ese proceso ya pasó hace tiempo. Y fue cuando, claro, mi mamá al principio te llamaba y decía, por ejemplo, te llamé para... Uy, que estoy tonta, no sé. Pasan dos minutos, te llamé para... Y uno también muchas veces como hijo no capta. Y uno dice, ay, pero mamá, concéntrate. Claro, uno entiende el ultrafondo. Uno entiende que puede haber un diagnóstico o le exiges que sea tu misma mamá siempre y no te das cuenta. Hasta que en un minuto empiezas a ver que hay cosas raras, que hay situaciones y que esto va a ir avanzando. Y que hay casos de personas con Alzheimer que se ponen quizá un poco más agresivas. Que conlleva una serie de situaciones. Entonces, pero lentamente uno empieza a entender que no se cae nada con estresarlo. Como decirle, pero ¿cómo no sabés dónde estáis? ¿Cómo no sabés qué tenés que hacer? Al contrario, el estresarlo es más complejo para ellos. Porque ellos también se van dando cuenta que se van de alguna manera desconectando de lo que está pasando acá. La memoria reciente se va perdiendo. Aparece la memoria de cuando era niño y se van confundiendo. Mi mamá, por ejemplo, de repente me decía, no, es que voy a ir a la pieza a ver a mi mamá. Que no sé, mi abuela se murió hace 20 años. Y yo le decía, pero mamá, ¿se murió la abuela? No, pues. Entonces le decía, no, es que está duchándose. Como que le va a ir construyendo, y no es infantilizarlo, sino que construyendo distintas historias. Porque ¿para qué estresarla si ella se murió? Si ella está en ese minuto, en los 12 años. Por lo menos así yo lo he enfrentado. Yo creo que no hay ningún secreto para enfrentarlo. Cada familia lo hace lo mejor que puede y como cree. Yo por lo menos lo he tratado de enfrentar así, de no estresarla, de acompañarla, de darle gustitos contra mi mamá a los camarones. Entonces, un día que estábamos en la casa, le hice un frico, pre-camarones. Le hice los camarones. No, estaba más o menos nomás, pero lo había hecho yo. Pero si lo hubiera hecho bonito, hubiera sido de barrio. Claro, pero... Yo creo que al final del día, independientemente de cuál sea el diagnóstico para el padre de cada uno de nosotros, cuando actuamos en ese momento como cuidadores. Que no es fácil. Que no es fácil, no digo que sea fácil. Pero yo creo que al final del día, lo que muchos debemos pretender es que nuestros seres queridos, nuestros padres, aquellos que sacaron la cresta por nosotros, tengan un mejor momento, ¿no? El cómo, el cuándo. Exactamente. Devolver la mano. Dependiendo de los recursos que tenga cada quien. Claro. Brindarle ese cariño, el afecto. Es que no pasa por los recursos. O sea, sí, en cierto sentido, sí, por la cantidad de remedios, porque sí, podés contratarle a alguien que te ayude a cuidarlo. Pero hay otra cosa que va aquí. Pero es como el tiempo que está ahí con esa persona, es dedicárselo a esa persona, apapacharlo, tratar de hacerle cariño, tratar de devolver la mano por lo que hicieron por ti, de alguna manera. Que es muy importante. Y eso como lección para aquellos que están, a lo mejor, en este momento, enfrentando un momento parecido, el cariño, alivia todo y limpia todo. Hay otra cosa que me llama la atención, 12 con 30. Oye, se lleven en la franja electoral de 15 minutos más. Julia la he visto contestadora. La he visto contestadora. Ay, no, ya, córtala, no me estigues. ¿En serio? ¿Te he visto contestadora? ¿Yo? A Mauricio Saer. Estoy siendo súper... No. ¿Le tiraste ahí? Sí. Ay, ¿verdad? No le tiré nada. No, no, no digo que le... Pero le respondiste. No, porque... Podría haber dicho... Es que no entiendo su pasada de cuenta tan añeja. Y tú estabas en el canal en esa época conmigo, son muchas la gente que estaba. Y nada, no, no, no es de pasada de cuenta ni nada. O sea, que sea feliz. Y yo le mando, ojalá, mucho amor porque... O sea, de verdad no me puede importar menos. En serio. Si le contesté fue como ya echando la talla. Porque encuentro que es como, o sea, 12 años después. Apito de qué, apito de nada, me mete. No, era como echar la talla. Porque estaban hablando de mi renuncia, o sea, de mi salida de la red. Y él empieza a hablar de que él... Y yo dije, me robó mi minuto de fama. Después de 17 años... Este es mi momento. O sea, es que después de 17 años me voy de un canal. Por fin están hablando de mí. Y él termina hablando de él, ¿cachá? Entonces eso fue lo que dije como echándole un poco a la talla. Así como ya, o sea, da lo mismo. Pero no hay posibilidad de conversar con él. ¿Como Mauricio? Sí, que te llame. No, nada. No, y no me interesa tampoco. No sé, o sea, él anda en una onda como pasando cuentas. Y está bien, cada uno vive la vida como quiera. O sea, a mí personalmente, después de un estallido social, después de una pandemia, después de todo lo que hemos vivido, estar a esta altura de la vida. Y a esta edad, pasando cuentas, así como, no, que tú me dijiste que yo te dije. No, chao. De verdad, le mando luz, amor y sé feliz. No, y convengamos que las patas las metió, si por algo se fue y ahí en su minuto todos hablaban de la situación que él estaba viviendo. Pero me gusta a mí eso que te dice Eduardo, porque es verdad que de alguna manera, pero yo no siento que haya sido, a propósito de Mauricio Israel, yo siento que siempre tú no has tenido pelo en la lengua y dices las cosas como son, ¿o no? O sí, Mari. Sí, es que yo soy, es que da lo mismo, o sea, si alguien te dice algo y tú no estás de acuerdo, ¿por qué no vas a poder decirle en buenos términos que no estás de acuerdo? O sea, nadie te dice que ofendas, que le falta el respeto. No, todo lo contrario, decirle, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que la cosa es así y listo. Es como que se malinterpreta acá. Sí, es como que estáis peleando. Que no estoy de acuerdo contigo. Oh, oye, si no tengo que hacer una controversia. Que no esté de acuerdo es tan razonable como que cada uno de nosotros, cada quien tiene una visión de algo y es distinta. Y es lógico que somos criados distintos, crecimos distintos, tenemos vivencia distinta. Es obvio que en algún momento de la vida, entre compañeros de trabajo, entre todos, vamos a tener diferencias. El punto es que las diferencias hay que tomarlas como tal y seguir para adelante, no hacerlo como un tema. No quedarse pegado en la discusión. Exacto. Pero yo creo que, bueno, al final del día, tener claridad sobre los puntos que uno tiene y defenderlo en la medida de lo posible. En algún minuto tampoco se trata de ser el duro. El tolerante. Claro. Decirnos esto, porque yo pienso que así. No, si no hay nadie de quien sea dueño de la verdad absoluta. Exacto. Nadie. Y el que cree que es dueño de la verdad absoluta está equivocado. Atención, a propósito de la franja, que viene un ratito más. A propósito de que va a haber un ratito más la franja. Sí, pero de los programas que has hecho, Julita, y según tu experiencia, porque, por ejemplo, en la red tuviste programa matinal, tuviste programa en la tarde, hiciste farándula, hiciste programas políticos en el 13, en su minuto. ¿Cuál es el formato que más te ha acomodado, que más te ha gustado, la mejor experiencia que has tenido? Es que yo creo que cada experiencia fue entretenida. Sí, el que no me gustaba era mentira verdadera. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me gustan los programas choclones. Y lo tiraban después. Claro, y además que yo hacía el programa en la mañana, y después me tenía que volver al canal, y después al día siguiente de nuevo en la mañana, entonces cuando Eduardo faltaba yo era, gordo, mejor, hasta te voy a hacer un consomé. En la vacación, claro. Claro, era como, por favor, vuelve, porque eran horarios muy distintos. Pero no, mira, yo del 13 le tengo un cariño enorme a pantalla abierta, yo creo que ese fue un tremendo programa que hacíamos en la puerta, en la entrada del canal, porque no teníamos nada. Era bueno ese programa. No teníamos estudio, no teníamos camarógrafos, yo le hacía cámara a Cristian Sánchez, Cristian Sánchez me hacía cámara a mí, salíamos a reportear. ¿Eran los tres con la Connie y Santa María? No, era la Connie y Cristian, y después yo era panelista, y después la Connie se fue a prensa, y que yo con Cristian, después Cristian se fue por un proyecto súper bueno, ADN. Artistas de nacimiento. Claro, y que duró... Que duró nada. Ni el nacimiento el programa duró. Sin mochila y ADN se disputan... No, sin mochila duró menos de una semana. ADN duró un mes, o dos, o tres. Ah, sin mochila entonces duró menos. Sí, saludos, Carlitos. Santiago City, la teleserie va a ser la que duró menos de todo, que no empezó a salir como tres capítulos. ¿Dos semanas? ¿Dos semanas, Santiago City? Mira, el Leo la vio. El Leo estuvo en todo el año. Diez capítulos. El Leo la vio. Leo, ¿todo en esa teleserie? ¿Es viudo de esa teleserie? ¿No quiere saber qué pasó en el final? Todavía pone el canal y dice, a ver, ¿qué? ¿Saldrá el final? ¿Saldrá el final? Ya, pero en Boca de Todos, ahí compartíamos nosotros en Boca de Todos. Sí, por en Boca lo pasábamos bien, pero es que también éramos en medio equipo. Tremendo equipo, sí. Y hacíamos puras tonteras, reconocerlo, Eduardo. Sí. Sí. La historia es la historia de la vida. Al aire, Eduardo, ¿sabes que yo ya entendí? Si uno está con Eduardo, efectivamente, es un modus operandi. Pásalo bien en la vida. Sí, pásalo bien, pero aléjate un poco, porque siempre llegan los raspacachos. A mí en Boca todos me pasaban retando. Yo me comí todos los casos que había posibles en esa época, todos. Porque hacía cosas que no debía. Ah, o sea, pero no eran gratis. No, está bien. No, te los merecías. Con consecuencia. Y yo creo que era peor. Sí, no es culpa. O sea, debería haberte merecido otros retos también. Contra compañeritos. Y después, y después en la red, pero yo creo que Hola Chile, con la pareja que formaste con Eduardo. Sí, con Eduardo. Sin duda está muy presente en la memoria de muchas personas. Que sabía que trabajar con Eduardo es un lujo, de verdad. Lo pasábamos muy bien, nos reíamos. Yo le decía, cachai que... Es un amor. No, y tenemos la suerte. Es Eduardo es un amor. Es Eduardo. Tú eres el mejor. Oye, es Eduardo que dice la Mari. Tener la gracia de ir a trabajar contento, o sea, de ir a la pega felices, a pasarlo bien, eso es impagable. Nosotros decíamos, o sea, qué rico poder decir, oye, tengo que ir al canal, y no así como, oh, tengo que ir a la pega. Sobre todo cuando es tan temprano. Sí, porque el esfuerzo de la levantada es mayor y todo, claro, venir a reírse es una grasa. Es una grasa. No, si nadie solo es que... Ay, se picó, se enojó, se enojó. Y el programa en la tarde lo alcanzamos hace ¿cuánto tiempo? Como tres años, creo. Como tres años. Sí. Que era muy loco en ese minuto que el programa matinal pasara a la tarde y era como medio descabellado y sin embargo funcionó bien. Funcionó, funcionó bien, nos fue bien y a mí me calzó perfecto porque fue justo en pandemia, entonces yo estaba en la mañana conectando a todos los niños, tengo dos, esta tiene cinco, yo tengo dos. Yo le digo a todos los niños, Marín, el jardín, el jardín, el jardín, la libre, vamos. Pero no, conectando a los niños a clase, entonces me hacía cargo como de las clases y después ya me iba al canal y todo bien, así que para mí fue... Oye, Julita, pero yo sé que me dijiste, ya todos los formatos me han gustado, de los que he trabajado me gustan todos. Pero si tú pudieras y te dijeron hoy día, es que, Julita, queremos aquí que estés con nosotros, ¿cuál es el formato que más te gustaría o cómo sería un programa a tu medida? Yo creo que a mí lo que más me acomoda y más me gusta durante el último tiempo, más que político, es el periodismo ciudadano. A mí, eso. Estar en contacto con la gente, eso es lo que más hoy día a mí me gusta. Pero, no sé. Desarrolla más. Desarrolla más periodismo ciudadano. No, es que no solo, depende del formato. Eduardo nos da un punto que es súper importante para mí, es con quién, el equipo, que tiene que ser un equipo que yo confíe así, una que me diga, tírate a la piscina y yo me voy a tirar. ¿Cachai? O sea, para mí, porque para mí el equipo, en el fondo, uno ve el resultado, el programa, los animadores, pero todo esto es un trabajo de demasiada gente y yo necesito confiar en cada una de esas personas. ¿Con Padleto trabajaste alguna vez? Yo creo que no. ¿A lo mejor en un preclaso, en los buenos días? No, en el buenos días. O sea, perdón, en el... Mentira. No, dice que no pagó. No, yo no trabajé con Pablo, no alcancé a trabajar porque él se fue a mega. ¿Verdad que se fue a mega, Padleto? Sí, se fue a mega, lo echaste. Todo yo, todo yo. Lo echaste, me estoy vengando, porque sabés que me invitó al Buenas Noches a todos y yo le digo, hola, ¿cómo estáis? Me dice, bien. ¡Buah! Y me hizo llorar todo el rato, después me dice, gracias por invitarme a llorar, qué onda. Yo soy bipolar, en la noche hago llorar y en la mañana hago rirro. Rirro, o sea, sí. Oye, pero Eduardo, ¿y por qué te hizo llorar todo el rato? Se emocionó, se emocionó con la historia. Porque la gente abre su corazón en el Buenas Noches. No, y además que te pone carita así como de pobrecita. De verdad, de gatito de Shrek. Entonces cuando tú estás contando algo y alguien te pone como cara de gatito de Shrek, uno llora más, po. Oye.